La luz en mí, la heredad de vida La luz en mí, la heredad de vida La luz en mí, la heredad de vida Vigará, vigará, vigará Pachemos ya, Cristo me da la luz La heredad de vida Cristo me da la luz La heredad de vida Cristo me da la luz La heredad de vida Vigará, vigará, vigará No esconderé su brillo ¡No! La heredad de vida No esconderé su brillo ¡No! La heredad de vida No esconderé su brillo ¡No! La heredad de vida Vigará, vigará, vigará No esconderé su brillo El diálogo no va a pagar No! La heredad de vida El diálogo no va a pagar No! La heredad de vida El diálogo no va a pagar No! La heredad de vida Vigará, vigará, vigará Vigará